Twitter informó en una presentación judicial que las autoridades federales de Estados Unidos investigan a Elon Musk en relación con la compra de esta empresa por 44 mil millones de dólares. No está claro qué agencias del gobierno estarían a cargo de la investigación o qué acciones de Musk estarían bajo la lupa. La compañía aprovechó el documento judicial para hacer varias acusaciones, como afirmar que el equipo legal de Musk no presentó borradores de las comunicaciones con la Comisión de Bolsa y Valores y tampoco una presentación a la Comisión Federal de Comercio requeridas como parte del litigio entablado luego de que Musk quisiera anular la intención de compra. La semana pasada, el empresario dijo que seguiría adelante con la adquisición. Alex Spiro, abogado de Musk, respondió a la presentación de Twitter asegurando que la intención no es otra que distraer la atención del público de los propios problemas legales de la plataforma. La fábrica de Estados Unidos está en plena ebullición y en medio de una batalla por encontrar trabajadores. El ritmo de contratación está alcanzando niveles no vistos en décadas en el país. Según el informe de empleo de este viernes, los fabricantes añadieron otros 22 mil trabajadores en septiembre, aumentando el empleo en el sector en casi 500 mil puestos en los últimos 12 meses. Desde abril, el empleo en el sector manufacturero ha crecido a un ritmo anual de aproximadamente 4%. Se trata del ritmo de crecimiento sostenido más rápido desde 1984, cuando el sector tenía más del doble de la participación de los empleos. Actualmente, los expertos de la industria no esperan que los empleos en las fábricas vuelvan a su conocido ciclo de auge y caída, incluso a pesar de los temores de recesión. Jade Timmons, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes, considera que este es un territorio desconocido. Señala que por cada 100 puestos de trabajo que se abren en el sector, solo hay 60 personas que buscan empleo, por lo que llevará tiempo llenar estos espacios. En Hong Kong, casi 60 millones de dólares. Esa es la cantidad que se pagó en una subasta por un diamante rosa. La venta sorprendió porque se pagó más del doble del precio que se esperaba. Según la casa de subasta Sarmis, la enorme piedra se vendió este viernes por 453,2 millones de dólares de Hong Kong. Esto es alrededor de 58 millones de dólares estadounidenses. Se trata de un diamante rosa de 11,15 kilates, conocido como Williamson Pink Star. Es uno de los diamantes más puros y rosados jamás subastados. Esta piedra de color pastel fue nombrada en honor a otros dos diamantes rosados. El CTF Pink Star, que se vendió por 71,2 millones de dólares en el 2017. Y el diamante Williamson, que fue regalado a la difunta reina Isabel II. El Williamson Pink Star fue tallado en forma de cojín a partir de un diamante en bruto de 32 kilates, extraído de la mina Williamson en Tanzania, según Sotheby's. En Estados Unidos, la economía del país podría perder 175,000 empleos por mes desde comienzos del 2023. Esto según el Bank of America. En un informe reciente a sus clientes, el banco dijo que el ritmo de crecimiento del empleo se reduciría aproximadamente a la mitad durante el último trimestre de este año. Considera que a medida que aumente la presión de la guerra, de la Reserva Federal contra la Inflación, las nóminas no agrícolas comenzarán a reducirse a principios del próximo año. Según los gráficos publicados por el Bank of America, la pérdida de empleo continuaría durante gran parte del 2023. A pesar de esto, Michael Gappen, jefe de economía para Estados Unidos en Bank of America, dijo a CNN que espera que la tasa de desempleo se encuentre entre un 5 y un 5,5% durante el próximo año. Una proyección bastante más elevada que hecha por la Reserva Federal que prevé un 4,4%. Este es el resumen de las notas destacadas en Dinero Flash. Oye, te preguntas, ¿dónde puedo ver las entrevistas de CNN Dinero? ¿Dónde puedo ver ese material exclusivo del mundo de las finanzas y los negocios? Vete al canal de CNN en Español en YouTube. Ahí está todo. Comenta que yo te leo.